Javi ha revelado algo muy interesante sobre el significado de su collar. Por medio de un video, la nueva promesa del regional mexicano dijo la razón del por qué lo porta, revelando que todo se trata de su mamá, quien se llama Rubí, y nació en el mes Rubí. Síguenos en GEN.